Más de 500 niños de la comuna que llegaron hasta el tesoro de los lobos marinos para disfrutar del gran show artístico que brindan Mickey y Richard en sus presentaciones. Desde muy temprano comenzaron a llegar los primeros estudiantes de la escuela Tilda Portillo, Colegio Deportivo, Flor del Inca e incluso del Colegio Católico Nazaret de Alto Hospicio, quienes observaron atentamente las acrobacias de los mamíferos marinos que llegaron hace más de 10 años al primer centro de rescate de lobos marinos de la ciudad. Profesores y alumnos aplaudieron cada acto de humor de Mickey y Richard, los que aplaudieron con sus aletas, saludaron al público, saltaron las argollas y besaron tímidamente a un asistente del público. Está muy bonito, quiero verlo de nuevo cuando venga, que está muy bonito. Me gustó cuando todos nos reíamos porque los lobos sacaban los fornillos o si no se tiraban del tobogán. Me gustó cuando entramos, ahí cuando vi a los lobos, esa es la parte que me gustó. Ha ido muy bonito, somos del primero básico y los chiquillos estaban bien entusiastas así que les gustó harto la experiencia. Me intento repetir, digamos, traer otros cursos más adelante. Ojalá, ahora vino pre básica y primeros básicos, así que ojalá puedan venir los otros niveles también. Estuvo muy bueno que aprendieran un poco más sobre los animalitos y todo eso, para que aprendieran más de los lobos. Y ojalá que hubiera más en la otra semana, en más tiempo. En nombre del alcalde Jorge Soria, Cristina Miño, coordinadora de los talleres extraescolares de la Cormoesi, anunció que a partir de este viernes realizarán funciones totalmente gratuitas a todos los estudiantes de la comuna con el propósito de acercar a la comunidad de eventos recreativos y turísticos. Esta es una invitación que hizo el alcalde a todos los alumnos de todos los establecimientos educacionales de Iquique. Ya a los días viernes vamos a estar a las 11 de la mañana con niños de todos los establecimientos acá presentando la función de los lobos. La actividad también buscó concientizar a niños y adultos sobre el cuidado del medio ambiente y en especial el de las especies marinas como los lobos marinos que viven en lugares tan contaminados como el medio marítimo. De esta forma, todos los estudiantes quedaron invitados a presenciar el show de los lobos marinos en el recinto que está emplazado en el sector de Gabancha.